En un hecho sin precedentes en la historia de la iglesia, el Papa Benedicto XVI apareció en una entrevista por televisión. Se dio en vivo en el programa de la cadena Ray a su imagen y respondió a los cuestionamientos de fieles, se refirió al alma, la resurrección y pidió por la pacificación en Costa de Marfil. También respondió preguntas sobre el sufrimiento de los seres humanos.